hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal cuánto tiempo y grabando los vídeos seguidos les traigo el vídeo de la juguera de confrontación final ha sido muy dura han sido decepcionantes en algunos casos reveladoras en otros muchos pero en general estoy más que contento con este resultado final si quieres saber todo lo que pasó o si quieres saber mi opinión de todo lo que aconteció quédate porque vamos a comenzar la primera hubiera sido entre pablo y maika y maika entrado como si saludar al de la gasolinera así como saludos enteros así como de como de compañeros de fútbol se sienta al lado y rosito que estaba a los pies de pablo que no duró mucho y es que como digo pablo cogió al oso y lo zumbó a la hoguera fue tan rápido que no me dio tiempo ni a pensar ni a reaccionar el oso ha ido a la hoguera eso tenía cólera bueno que más también le digo porque el peluche huele ha pasado por las pocas de todo el mundo en esa casa te imaginas que esto tiene que tener algún tipo de simbología esotérica todo ese oso lleno de besos por todas partes y lo tiras a una hoguera cuidado a lo tonto a lo tonto pablo está haciendo amarras aquí a lo tonto en fin y la maica no hagas eso no tienes por qué hacer eso no tienes a mí me estás tirando un juguete de mi infancia lo ver con lo cual lo de los hitos un ampar y pecan hecho para esto de la isla de la tendencia menos de jodiendo me estás tirando un recuerdo de cuando yo era pequeña a la hoguera y voy yo y me quedo así viendo como artes que yo creo que estaba está disfrutando y los otros el ruido de los tipos roteos y tal en plan los simpson cuando dice march no me gusta que el fuego y el fuego pues así y me quedé muerto porque digo nadie va a salvar ese puñetero oso soy el único que está teniendo sentimientos por el oso pero no había de manera y ellos empezaron a discutir a discutir de esto que se va a estar derritiendo y todo el pobre oso de me está dando estas cosas maica está decepcionada porque no entiende como pablo no acepta que ella se enamoró de otros es que soy súper decepcionada contigo y el pablo pero me explicas ahora en qué momento dice es que no has entendido que sea feliz y me lo esté pasando de madre a lo mejor si lo ha entendido lo que no le ha gustado que sea costa de saber lo que te digo porque pablo se le ve buenazo pero tonto lo que es tonto todavía no lo hemos visto sí que es verdad que pablo puede tener según tu querida maica querida pistis o capricornio o bueno capricornio el pobre pablo lo digo por los cuernos pero no puedes tener la cara tan dura de hacer lo que te da la gana y luego decirle es que no entiendo por qué no quieres que sea feliz no si seguro que el chiquillo quiere que sea feliz pero no delante de tu españa cariño maica ve imágenes de pablo con la patiño con dorothy y en un momento dice si le molesta que te dé la ciudad y que se joda saben qué pasa que si yo le doy la razón a pablo en esto me estaría contradiciendo cuando ataque al éster y pensó lo mismo de que marta se jodiera porque él tuviera la cita con con la chica está con elisa con lisa o con elisa o como se llamará la pobre que duró un asalto estaría como faltando un poco a mi propia ética personal pero lo voy a decir porque sabiendo el recorrido de maica pues dejo de niña ya lo que pasa que no es excusa porque si pablo hubiera querido hubiera hecho lo más grande pero qué pasa que él tenía la cabeza fría y dijo no yo no puedo ser como ella simplemente por despecho que ahora hablaremos de otra pareja que lo hizo por despecho y le salió también muy mal entonces él ha sido listo él ha dicho yo tengo que jugar mis cartas bien yo quiero salvar mi dignidad y mi moral como persona y que ella misma se retrate y es lo que para mi gusto ha conseguido pablo ha conseguido que veamos a maica la mala de la película y el quedar como la parte pues digamos así noble de esta relación y es que chica se lo ha puesto a huevo básicamente y maica por su parte no para ver es que si sabes que no me gusta que le des la cita es que como diciendo todo lo que yo he hecho la página porque hay una página que yo no recordaba también les digo yo soy muy de quedarme con esos detalles se acuerdan que el año pasado busqué turrón en el caso un sillo de uno yo soy un sexto sentido tengo un sexto sentido para estas cosas pero yo no recuerdo el bajo un sio sinceramente no lo recordaba y es el ruido de la sábana no lo recordaba tampoco pero chica me estás diciendo a mí que porque tu novio tuvo una cita con una tentación tú te desmelenaste no guapa esa es la excusa que tú pensaste que te iba a colar es que yo creo que cuando terminó de decirlo hay una parte que habrán cortado de maica diciendo ha colado y todo el mundo no hija no porque no es normal que creas que porque tu pareja le dé la cita a una persona y no ha visto nada más grave más allá de eso tú tengas derecho a montarte ahí pues chica es que parecía la de la del imperio de los sentidos que sólo te faltó cortarle la cuquilla maica estaba siendo tan pero tan incoherente que hasta sandra barneda que la pobre muchas veces no se entera ni de dónde va a explicar dice qué diferencia hay entre que tú te dejes llevar y que se deje llevar porque ella estaba como atacándolo a él y justificando sus infidelidades a costa de él pero ella justificaba las yo me dejé llevar a vale y porque él no se puede dejar llevar porque hay que entenderte a ti porque hay que entender tu puñetera felicidad es que es la persona más egoísta que ha pasado este año es la andrea con diferencia es que con bueno con andrea algo hay que ver ahí porque está llevado al novio de andrés bueno álex pero bueno que es lo que yo digo que sí mismo no de es que tengo que buscar la manera de quedar como una diosa y dejarlo a la altura del fango cuando el chiquillo ha sido lo más respetuoso que ha pasado esta edición y maica dice es que es bebé eso que hace nadie lo critica estaba haciendo comentarios de de machorro de estos de ellos que culazo tiene la patiño patiño no maría que no la hija dorothy yo es que el culazo que no sé son comentarios que le gusten o no créanme que sus parejas hacen cuando ustedes no están delante si lo asumimos ya y que todos tenemos ojos gustos y somos seres humanos y estamos hechos de carne entre antes entendamos que estos comentarios existen porque eso los tengo yo hasta con mi pareja viendo una simple película y ustedes porque no lo han visto como hablo yo con medianoche y con alicia cada vez que sale un hombre la tele es una que la arre y siempre me quedo solo porque claro el que tiene mejor gusto soy yo de sobra pero es lo que les quiero decir es como que es modificación es esa que tu novio de años que buen culo tiene la tía lo ha tocado lo ha lamido ha hecho un black kiss pregunto porque yo no lo he visto y si lo ha hecho quiero verlo a pablo para mí para ti no solo en un momento y fue cuando dijo que los chicos no hicieron nada hasta que vieron el comportamiento de las chicas esto no es así querido pablo porque son bruce que también estaba en esa casa es partícipe de esa casa no sé si lo recuerda muchachillo por ahí que tenía fama de guapo y millonario y luego llevaba espargatas de esas que llevo yo a la baja del gofio y de guapo pues depende que lo mire porque para mí era como si es fernando torres y lo hubieran intentado borrar la cara con una goma milán sabe lo que le digo se acuerdan de fernando torres bueno pues el caso es que tom bruce estaba poniendo las botas antes de que pasaran nada con las chicas y que él supiera que estaba pasando nada porque él ya sabía que la primera hoguera que viera melissa se iba a formar lo que se formó entonces no hace falta mentir para quedar un poquito por encima de maica para quedar por encima de maica simplemente hay que respirar luego el cinismo de maica le lleva a decir frases del tipo a lo mejor te piensas que me gusta ver esto y otra cosa como lo de esas son mis bromas le hacen un pajuelo a alguien de broma a ver no sé yo yo soy fan del humor yo de las bromas me encanta ver en pistos que por cierto tengo pistos que no subo apenas nada pero que estoy ahí y le doy a seguir a todo el mundo y sigo casi a mil personas me gusta ver bromas pero en qué momento es una broma cascas lunga yo lo alguien no sé porque a lo mejor están cambiando los conceptos a lo mejor soy un boomer de esos que le dicen no y está cambiando el concepto de broma me estoy quedando yo anticuado yo tengo que ir por la calle cuando en vez de hacer una cámara oculta teniendo de un buzón haciendo o así sabe jugándome la vida por lo que toca hacer por la calle es así oa cualquiera que pase no sé explícanos la broma ya no lo ha entendido pero maica es todo corazón y dice que se pone a llorar porque él tenga que ver esas imágenes de ella siendo feliz qué buena es mi jamaica qué buena es anda lo va por culo pero pablo tiene la razón en una cosa y es que ella empieza es que me dejé llevar es que no sé qué tienes que entenderlo y pablo dice si yo entiendo que te haya dejado llevar pero si tú me estás diciendo a la cara que te ha dejado llevar y has hecho lo que te da la gana porque me pides explicaciones es que yo tampoco lo entiendo porque le pides explicaciones al muchacho por algo tan sencillo es que no lo entiendo de verdad se los digo que yo no lo entiendo yo no le pediría explicaciones a alguien si luego yo voy a decir es que yo me dejé llevar hice lo que mi corazón me mandaba cuando se no le pide explicaciones a él porque a ti se supone que a él no te interesa y por eso te ha dejado llevar es que no lo entiendo lo se va solo al final de todo y yo a estas alturas de la hoguera no paraba de preguntarme si alguien se acuerda de que hay un oso quemándose en este juego porque sandra estaba muy tranquila que no podría dormir tranquila querida sandra barnera el año que viene me mandáis a la lara álvarez esto con ello no pasa y por su parte maica se va a conozcar que este niño cada vez que va a la isla se va acompañado de alguien aunque sus compañías duran realmente menos que una temporada de la casa y me explicas los de edición que ponen una música súper romántica cuando maica se va a conozcar yo no pondría una música romántica yo pondría algo así tipo de casas te la cagaste o algo así sabes un mojino escocio una cosa fina un yo que sé con matariles sabe lo que te digo pero música romántica esto y oscar por su parte dice que si se va con michael que esta vez tiene sentimientos diferentes o sea que andrea la usaste para tener tu protagonismo cuando te cansaste de usarla la tiraste y con ella sí que tiene sentimientos de verdad como los que tenías con andrea el año pasado chaval que se debe un poquito venir que quieres un trono desde un trono ya hombres mujeres y viceversa este muchacho casi no lo toque ver porque yo hasta ahora no veo la tele más gracioso es que la despedida maica dice empieza una nueva época para mí una nueva era y voy a hacer las cosas para ser feliz entonces la pascuela yo insisto porque me ha traumatizado ese movimiento de sábana sabe lo que les digo eso no lo hacías para ser feliz claro se hacía feliz a oscar que la hoguera de patria les yo no puedo decir gran cosa sé que voy a ser muy escueto con esta hoguera pero que si ustedes sacan algo más de aquí me lo pueden contar y es que ha sido breve no lo siguiente y ha sido tan básica como que ella le ha dicho que le molestó algunas cosas de su actitud luego él dice que la relación tienen problemas que tienen que hablar y patrick le deja ver a alessandro que para ella siempre fue en plan antonio adelante un diablo alessandro tú fuiste un diablo en todo momento tú 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 machacador un maltrato un fumador un estornillador es que me encantaba mi amor zapping es que era todo eres un diablo a ver bueno 10 años más con la cultura del bienquerismo y de cosas ella en un alarde de sinceridad le cuenta que en su primera hoguera después de ver lo que vio se marcó un triatlón que casi llega a la casa bueno casi llegaron lo intentó de todas las formas habidas y por haber ya se ha hecho a caminar o que era una obra de confrontación lo que haría un zeppelin para verlo desde el aire a ver qué estaba haciendo luego contrató a scottland ya sabes hizo un poquito de todo la patria pero le salió el tiro por la cula también que esta pareja me dio un poquito de pereza desde el principio porque se veía que era una pareja muy posesiva pero poco infiel en la actualidad porque al principio ya sabemos la historia que han tenido pero bueno no no saqué nada más en la hoguera de esta empieza la hoguera de marta y lester y aún no ha empezado la hoguera y hasta marta llorando hay una frase que no entendí de lester y no sé por dónde quiere ir que fue con lo de yo soy un hombre y conmigo vas a hablar en serio algo así no es literal pero lo de soy un hombre y vamos a hablar en serio qué tipo de significado tiene la frase es una parabólica de esta una figura literaria que yo no conozco qué pasa que eres hombre tienes que hablar en serio si fueras una marioneta que tendríamos que hablar con caricatura pregunto eterno duda en pedirle explicaciones a marta como si él tuviera toda la verdad de su lado y como si él no hubiera hecho nada dice que en qué estabas pensando para meter a un crío de 22 años en tu cama no sé qué a los cuatro días yo te voy a decir una cosa lester qué obsesión tienes con la edad es un chiquillaje que tiene 22 años porque tenéis esa obsesión malsana con la edad tiene más de 18 años si está ahí de manera voluntaria si a tu pareja le gusta sí porque a mí ver el hombre si tuvieras 90 años a lo mejor sí que me impactaría no me parecería mal porque no soy nadie para que le parezca bien o mal y tuvieras 90 años y tuvieras un novio de 22 pues a lo mejor me llamaría la atención la atención pero de ahí a por favor anda que me va a decir a mí lester que los conozco yo que a los heteros no les gustan las chicas jovencitas de 18 19 20 años verdad que no y demás y de todo el rollo pues a mí no me la vas a pegar guapo que pasó demasiado tiempo más que el que quisiera yo pero de pero porque yo es que amigos veis lo que son amigos no tengo prácticamente me rodeo nada más que bueno lester estaba que se pensaba que estaba haciendo un capítulo de rebelde guay porque va y dice si pensabas que te querías poco estando conmigo ahora que estás sin mí te quieres menos princesa hoy miro debe abrir esa frase que el tío que señor me hace gracia porque el esther en un alarde de quedar como el caballero sin espada que va y dice yo no hubiera tenido el valor de hacer lo que dice si yo no te hubiera visto a ti con el otro claro pero porque no tuviste el valor pues porque lo intentaste y patrick te dijo y siguió a lo suyo es que sinvergüenza de decirnos que no si a ti el primer día ya patrick hubiera dado pie tú hubieras hecho cosas muchísimo peores que marta marta no ha actuado como yo hubiera actuado ni me gusta la actuación que ha tenido marta a lo largo de este reality aunque me ha dado la vida yo tengo que ser sincero o sea yo con marta me lo pasaría a pipa porque yo claro una cosa es marta la novia y marta la amiga y como amiga te partes del culo seguro pero los intentos del éster de quedar por encima de marta éticamente me sacan de quicio lo siento yo sé que marta no ha hecho las cosas bien que le vamos a dar para el pelo y lo que ustedes quieran pero no me digan a mí que el ester intentando quedar como el bueno de la película tú empezaste provocando ya eligiendo a la tía con la que tu novia se peleó así que a mí no me vendas la moto y cuando dice que es súper fiel y que él nunca le he puesto los cuernos y están saliendo amantes del este madre del amor hermoso que dentro de poco va a salir el maestro joao tarde tú si la sandra barnela estaba estaba listísima anoche dice tú has hecho los de patrick por venganza porque si estás diciendo que no hiciste nada hasta que viste lo de ella se puede tomar como una venganza es en el oro yo lo hice porque lo sentía amigo entonces si lo sentía y si lo hubiera llegado a ser aunque marta no hubiera hecho nada porque esto estaba coladísimo por patrick lo de que parte esté coladísima por ti por mucho que se hayan ido juntos ya las hago un spoiler habrá que verlo pero es que de verdad o la niña ha sido inexpresiva y es una de las guardias real de londres yo que sé es que no tiene sentido lo que dice el esterell está intentando quedar como alguien que ha hecho las cosas con cabeza y sinceramente para mí alguien que hizo las cosas correctamente fue pablo o sea tú no puedes decir he hecho esto es lo que les decía antes este es el que se vengo tú no puedes hacer las cosas porque tú hiciste en esto pues yo hago lo otro porque si tú haces eso qué moral tienes tú tú eres igual que la otra persona lo que pasa es que ha buscado la excusa perfecta o el momento perfecto para hacerlo porque yo si no soy infiel y no pienso hacerlo yo por mucho que la otra persona me está haciendo daño y vea lo que vea la y veo lo que veo la juguera yo no me lanzó los brazos de nadie porque tengo mi moral y mi ética y si estoy dolido estoy dolido pero eso es despecho que no es lo mismo que estar dolido bueno y la marta se sube dice que sepa que yo he sido fiel durante estos 11 años cosas que tú no puedes decir y el otro que no ha sido súper y dice y si tanto está mal estabas conmigo marta porque no me dejaste hombre no por favor que si lo hubieran dejado no lo hubiéramos visto yo con marta es que me tengo que reír lo siento me hace gracia la forma en la que dice las cosas dice lester que sepas que no estoy preparada para ver las imágenes y el otro hoy estoy encantadísimo el polvillo que echa marta dice esos quererse esos quererse hombre no eso es chuscar lester quererse es otra cosa sabe lo que tengo mirarte el espejo y saber lo que vale es salir a la calle empoderada eso es quererse a uno misma y respetarse lo que estaba haciendo marta y de toda la vida se llama misionero lo que me descuadro de marta es que me dice no si te parece me va a decir ahora con quién me voy a meter la cama no después marta a lo mejor con quién te metes la cama no pero con quién no debes de meterte la cama hasta ese momento pero tu pareja a lo mejor voz y voto tenía sabe lo que lo digo porque una cosa que está aquí reclamando la de libertad individual que no tengan relaciones tóxicas y otra que tengas una pareja y no seas capaz de respetar una cosa que me puso súper nervioso que corra el aire el éste cuando el éste se levantó y empezó a hablar tan pegado a marta a mí esas cosas tanto en discusiones como en conversaciones como la típica gente que está súper bebida en fin de año se te pone a hablar aquí agarrándote así y te llama compadre figura y su hermano y todas esas cosas caminar para adentro pues tiene que correr un poco el aire cuando hay una discusión y más si es acalorada por favor que corra el aire más violenta muchísimo me pongo muy nervioso me da por coger una catánea hacemos mulan en plan que él dice en un vídeo que no se va a la cama con cualquiera y que le cuesta mucho dar el paso hombre cinco días estuvo el muchacho ahí dándole vuelta hombre yo tarde más en elegir el color de la cocina pero hay gente que se toma sus tiempos saben cuando están viendo el polvo del éster y patria es que eso fue real eso fue de ver las imágenes tuyas esto fue muy real y muy bonito sí 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 precioso vamos creo que en pasión de gavilanes estaban pensando en incorporar las imágenes a la temporada para que tuviera un momento de pasión máximo que la audiencia se quedara prendada de la novela no te jode ahora el niño que ha sido un momento precioso ha sido horrible y por favor no pide la forma ustedes a ver si me dicen estaba ella encima de él ahorcajada o estaba él encima de ella no misioneros que esto ya la forma de las piernas se me fue es que no tenía otra cosa que mirar en ese momento pero me hace gracia que dice el este no quiero faltas de respeto aquí no quiero y yo no no si yo no vengo con intención de faltar tal respeto y empieza eres una ridícula tía y mira el tiro en la cámara y todo eres una ridícula y me perdiste me perdiste y ella en plan ya y la marca toda sobrada claro claro como diciendo la otra se está quedando a mí sobre dice eso es lo que tiene la plebe los plebeios me explica el momento aquí reina morgana luego marta a mí es que a mí marta me desconcierta porque de repente se levanta se pone de rodillas delante del este dice este no llores tío que no puedo verte así tío que son 11 años yo digo qué bonito de verdad se tiene que querer una persona yo llevo el mismo tiempo con mi pareja dios pero se tiene que querer mucho una persona y verla así tiene que doler mucho que de repente se levanta la tía y empiezas y así y se va para sus y empezando a estar en las plebeias por favor pero bueno luego el éster dice una frase que es como súper mítica dice podrías haberte acostado con otros podrías haberte dado un pico con otro y pero pasaste en una línea marta y o sea podría haberse acostado con otro morrearse una orgía romana pero qué rayas la que no podía pasar la de pedir el colacao para desayunar en la cama o cómo es la cosa porque no lo entiendo o sea qué raya era esa por dios le esté la raya está lejos de tu gusto la raya es un puntito para ti aquí entra en doble en juego la doble moral del éster porque el éster le insiste mucho a marta constantemente si no sentías nada por mí sí que pensaba que no eras tú misma conmigo porque no me dejaste de las palmas vuelvo repito porque no lo hubiéramos visto y segundo si tú no paraba de decirle a las chicas de la casa que tú no podía ser tú mismo que con marta llevaba años que no podía ser tú que no era feliz porque no la dejaste tú toda la culpa va a ser de marta ahora pregunto yo aquí haciendo de abogado del diablo no es que no me cuadra lo de este chico oye si tú también estabas hacía un tiempo que no te encontrabas a ti mismo como si tuviera que ir al tibet a encontrarte que también te podrías encontrar en los balnearios de tu pueblo también te digo que hay aquí los hay preciosos hay una costa melonera este se puede encantado es lo que yo no entiendo esas culpas a marta de por qué no me deja y por qué no la deja que tú si no te dejaba ser libre pregunto yo no sé en qué momento marta volvió a llorar se volvió a levantar y empezó a cantar pajaritos en el aire que yo ya había olvidado que existía esa canción mi querida marta deja la isla de las tentaciones solas sin danny y sin lester y en cinematográfica mira tú mi niña como es de cinematográfica que hasta para irse es scarlett lo haré dice me voy por el camino de la felicidad y dos antochos hubo un que parece aquello el rey león el musical cuando ve el reflejo en el agua y empieza a vivir en ti y empiezan todos los mandriles pues martha qué bonito te ha quedado chiquilla y celeste que él quería que el final fuera más bonito este se pensó que esto iba a terminar como los puentes de madison da gracia de que esto no acabó como el vil porque hubiéramos estado recogiendo sangre hasta hasta el día de fin de año me hace gracia que yo me quedo con estos detallitos tontos y celeste ni yo ni ella nos merecemos esto claro que si él se nos reprime el burro delante para que no se ante y le estén abandona la isla de las tentaciones con patri y patri tiene una yo creo que estas chicas así creo que las caras de estas chicas son inexpresivas o algo porque tiene la misma cara cuando le dijo si yo también te quiero el este y también me quiero ir de aquí contigo y tiene la misma cara que tengo yo cuando entró y digo quién es el último en la charcutería a los que les digo yo así con mi monedero así dio la última vale para yo saber y vamos con la última vera que fue la de melody y cristian tenía esperanza de que esta pareja se fuera junta no sé por qué a mí cristian no me gusta nada y saben que me lo diera siempre mi favorita con sus luces y sus sombras que no todo tiene que ser perfecto para que un cursante me guste pero pensé que estos dos se iban a ir juntos que se iban a dar una oportunidad yo como siempre apostando por el amor que también bueno se acuerdan cuando aposté que bueno a mí ahí no me la pegaron ellos desde el primer momento dije que a dar ella marco que no iban a durar un carajo y quien tenía razón todas las marquistas o la jones piñas oro como se llame la fan de ella marcó todo lo que está desamargado porque querrías estar con llamar yo con marco con todos los buenos roscavía en ese programa que yo creo que me pone más hasta antonio david flores cuando se rapó bueno melo queen o sea melody me lo pongo de palabras melody y queen de reina melo queen entra y le dice me vas a dar un abrazo cristian le pregunta abiertamente a melody si le gusta el chaval el abran mateo de mercadillo y ella le dice que bueno que sí que le ha tratado como él no lo ha tratado nunca que incluso la ha defendido tenemos un concepto de eso de que nuestra pareja nos tiene que defender yo antes pensaba lo mismo hasta que me di cuenta de que tenía voz y dos manos preciosas para defenderme de lo que hiciera falta y lo digo en serio yo nunca mezclo a mi pareja misma vida no sé pero sí que es verdad que en determinados momentos se agradece que tu pareja saque un poco la cara por tipo que te hace sentir como no sé como como cuando el chihuahua se te mete detrás del tobillo y empezar a ladrarle a un rottweiler el chihuahua está súper seguro de sí misma ahora tu cara cuando el rottweiler te mira con cara de o lo callas o voy a por tu huevo ahí se te acaba la broma hubo un cruce de acusaciones de tu mamá marcas a mí yo te amargo a ti entonces si se están amargando mutuamente porque seguir o sea porque el drama mira no somos felices tú vete con con abraham mateo de gira y yo y yo pues mira me quedo aquí mirando los pajaritos generales después lo ha visto este tío tuvo una infidelidad hace tiempo y melodía no lo ha superado y él se queja de que ella no le de que ella no le da la confianza que no confía en él es que confiar en alguien que está fallado es muy complicado también hay que entender por qué porque mucha gente dirá pues que no esté con él muchas veces nosotros buscamos las relaciones montón de duramente y no nos damos cuenta de cuando estamos en una relación los pasos los pasos que podemos llegar a ser algunos con algunas cosas que perdonamos de nuestras parejas y nos damos la libertad de decir porque si no quiere estar con él que lo deje pero nosotros hemos aguantado cosas similares y seguimos porque creemos que merece la pena simplemente llega un momento donde te das cuenta de que no estás enamorada como pasó con melody me lo fui y así se acabó la historia es que ya es que me sorprendió lo clara y sincera que fue melody si bien me parece a veces un poco incoherente y la veo un poco cargante y un poco un poco como parejas encargante esa es la palabra cargante como pareja pues sí que es verdad que me pareció que tenía mucho sentido común de hecho ponen imágenes de melody jugando a darse un pico con beltrán caso jugaron toda la casa y el otro no sé que no sé cuánto es un juego vale porque cuando lo hacen los chicos es un juego es un juego es un juego va a melissa y todos incluidos cristian empezó a decirle que es un juego chiquilla que no te pongas así y cuando lo hace tu novia ya no es un juego ve que cristian estaba intentando marcarse un maica y desviar el tema de atención para culpar a melody no no tienes que culparla de nada era un juego y eso no fue un pico porque le dio más besos al bigotillo que a la boca miren qué curioso lo de la doble moral que yo me quedo con todo se acuerdan que la semana pasada dije que cristian andaba diciendo que melody nunca tenía detalles con él que siempre le regalaba para san valentín y que ya no le regalaba nada pues mira tú por donde de repente le empieza a mí no más tenía detalle que de manera más sucia no mirar el materialismo cuando está discutiendo y ese no pero si tú a mí tampoco me regalas de san juana cuerpo o sea que no tenemos cultura de regalarnos y ser buena buena pero es que no hay que mirar lo que regala el uno al otro ni nada de eso de repente no hay que mirarlo pero tú para dar pena y decir que tu novia era mala si tenía que decirlo bueno cuando a melody le ponen el vídeo donde él dice que él no ha venido aquí a resolver nada que la venía aquí a romper y dice no 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 es que han cortado muy rápido ahí me estaba riendo yo dónde está la broma aunque te hubieras reído pero bueno que sólo le falta decir pero qué pasa pero qué montaje yo no he dicho termina de verdad sólo le falta decir eso está montado son un robado y me lo dice sincera le dice que no está enamorada y que esa manera que él tiene de quererla pues no le hace feliz y que prefiere no seguir ve ha dado el paso ha sido un susana en todas reglas que me hace gracia como hablan de su propia relación una relación tormentosa llena de llantos y yo por favor ni que fuera esto rebeca no te jode ahora que resulta que todo está tormenta tampoco nos pasemos que algo bonito habrá tenido esta relación es que lo que mejor de estas parejas igual que el este y marta en lugar de decir me han sido 11 años con sus buenos en sus malos vamos a quedarnos con lo bueno seguimos cada uno por nosotros tienen que montar el drama y porque no había una cama delante porque si no tendría que haberla ido a consolar el ropero de la vida y la bestia llega el momento de decidir con quién se van y cristian dice que se quiere ir con melo queen y melo queen dice que en principio se va a ir sola y es que llega a admitir que se olvidó que él estaba en la otra casa lo dice así dice es que me llegué a olvidar que tú estabas ahí digo yo ya no levantaba yo cristian hubiera hecho buenos señores hasta luego gracias y me hubiera ido ya en este momento y así se quedó cristian sin melo queen la reina de este realidad al menos para mí y sin patrick que prefirió irse con las que sinceramente se fue con las porque pensó que con cristian no tenía nada que hacer porque cristian iba a acabar conmigo por su parte melody tiene una conversación con beltranejo o sea con el pector con el abramato de mercadillo en la cual parece que el muchacho se ha visto como 40 veces pocas montas que le parece muy acertado la decisión de quedarme en el poblado es decir él estaba contento con que ya subieron a roca le dijera a nada ya tomás por saco sabe él estaba encantado pues no pasó eso porque en cuanto sandra volvió a hacer la pregunta me lo dirijo bueno pensando lo mejor como que me voy con beltranejo y así que me coma todo el conejo de la ordinaria del día y como soy luego me quejo de que me pongan las cosas en amarillo y que me borren vídeo en fin señores casi ha terminado esto hagamos un recuento rapidito alessandro y patrick dicen que son el amor de la vida de uno del otro que en el avance no se ha visto lo mismo maica y pablo pues maica se ha ido con ha seguido con oscar mientras pablo se ha ido solo martin les marca se ha ido sola mientras lester se ha ido con patrick con su cara de esperar su turno en la charcutería y melody y cristian van a llevar caminos separados ahí en concreto se va con beltranejo y él se va solo así que ha sido una galaduría de ver ha sido intensa y en los avances han sido fantasía pura así que no me llega más remedio que despedirme de ustedes con la isla de las tentaciones hasta el martes que hay debate el miércoles es el programa de tres meses lo que pasó tres meses después de lo que hemos visto hasta ahora y yo no sé si el domingo pondrán alguna especie de debate final o cualquier cosa porque tele 5 no sé cómo se lo va a montar pero bueno aquí estaremos para informarles de todo lo que vaya pasando y eso ha sido todo señores espero que les haya gustado este último programa con la hoguera de confrontación mi último vídeo hablando de esta edición de la isla de las tentaciones en lo que es programa porque todavía lo que quedan son como debate y el otro el reencuentro tres meses después espero que les haya gustado a mí me ha encantado compartir esta experiencia con ustedes se me ha hecho cortísima la edición yo pensé que duraba más pero recapitulando es verdad que la otra duró más o menos lo mismo espero que te haya gustado que te suscribas y no nos haya llegado aquí por este vídeo y quieres muchísimos más que le deja la que lo compartas pero sobre todo que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo